¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Pororo! ¡Solo sé honesto! Poby está esforzándose con algo que está haciendo. Que sea redondo, que sea redondo... ¡Listo! ¡Creo que quedó muy bien! ¡Perfecto! Poby se esforzó haciendo un patín. ¡Se ve asombroso! ¡Vamos a usarlo! ¡Hagámoslo! ¡Sostente bien! ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡Es divertido! ¡Poby, Harry! ¡Hola, amigos! ¡Guau! ¡Es un patín! ¡Es asombroso! Poby se esforzó mucho al hacerlo y es super duper rápido. ¡Harry, basta! ¿Me dejas usarlo? ¡Sí! ¡Yo también! ¡Claro! ¡Un momento! ¡Es genial! ¡Está listo! ¡Puede subirte! ¡Yo primero! ¡Ay! ¡Qué divertido! ¡Betty tiene talento natural! ¡Sí! ¡Ya para! ¡Betty, ahora es mi turno! ¡Un momento! Todos se la pasaron muy bien con el patín de Poby. ¡Eso fue divertido, Poby! ¡Sí! ¡Es hora de que vayamos a casa! ¡Uy! ¡Hoy la pasé muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¡Poby! ¿Qué pasa, Pety? Tu patín es muy divertido. ¿Me lo podrías prestar por un día? ¡Claro! ¡Está bien! ¡Pero no has tenido mucho tiempo para disfrutarlo tampoco! ¡Está bien! ¡Puedo usarlo después! ¿Seguro que está bien? ¡Sí! ¡Llévatelo! ¡Oh! ¡Guau! ¡Gracias, Poby! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Ve con cuidado! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué divertido! Pety se fue a casa usando el patín de Poby. Es la mañana siguiente. ¡Ay! ¡Qué bien dormí! ¡Ay! ¡Es cierto! ¡El patín! ¡Qué emoción! ¡Lo usaré todo el día! ¡Adelante! ¡Guau! ¡Ah! 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 ¿En dónde estoy? ¡Ah! Mmm... ¡Yo te voy a matar! ¡Ay! ¡Yee! ¡Rum! 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 ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¿Cómo le diré esto a Bobby? ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Otra canasta! ¡Estás teniendo un buen día! ¡Lázala de nuevo, Bobby! ¿Otra vez? ¡Sí! ¡Lo intentaré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Bobby! ¡Ah! 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 ¡Ahora está roto! ¡Ah! ¡No, Bobby! Perdón. Fue mi culpa. Está bien, Petit. Pero dime, ¿por qué viniste? Ah, bueno, es que tu patín... ¡Ya está molesto! Si le digo que rompí su patín, se va a molestar aún más. ¿Qué hay de mi patín? Tu patín. Quería ver si me lo prestabas un día más. Bueno, ¿por qué no? Gracias, Bobby. Ok, nos vemos después. Está actuando de manera extraña. Sí. ¿Qué debería hacer? ¡Ah! ¡Eso es! Voy a hacer otro patín para Bobby. Debería ser así. Solo necesito esto. Ahora puedo empezar. Betty se esforzó para no decepcionar a Bobby. ¡Listo! Creo que con eso basta. ¡Vamos a intentarlo! ¿Qué le pasa? El patín de Bobby no hacía esto. ¡Uy! ¿Qué puedo hacer? ¡Petty! ¡Hola! ¡Hola, Lupi! ¿Qué es eso, Petty? Bobby me prestó su patín, pero lo rompí. Entonces le hice otro. Pero creo que se ve diferente. Sí, lo sé. Me preocupa porque no funciona muy bien. ¡Ah! ¡Ya sé! Puede que no funcione bien, pero seguro que a Bobby le gustará si lo decoramos. ¿Tú crees? ¡Listo! ¡Terminé! ¡Tarán! ¿Qué te parece? ¡Es bonito! ¡Pero uno se desliza muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Entonces qué hacemos! ¡Ah! ¡Eddie puede ayudarnos! ¿Qué opinas? ¡Puedo repararla en un día! ¿En serio? ¡Eres asombroso, Eddy! ¡Sí! ¡Qué alivio! Estará lista mañana. ¡Te lo agradezco! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡A trabajar! Esto lo hará mejor. Eddy pasó toda la noche arreglando el patín. Y la mañana llegó. ¡Ya terminé! ¿Eddie? ¡Hola, Eddy! ¿Ya terminaste? ¡Tarán! Es genial, ¿no? ¿Ah? ¿Qué es eso? Sé que la sorprendí. Pueden escuchar música mientras lo usan. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Roddy! ¿Qué es eso? ¡Oh! Esto es un patín que reparé. ¡Guau! ¡Es asombroso! ¿Puedo dar un paseo con él? ¡Claro! ¡Adelante! Estaba a punto de probarlo, Roddy. Pero, ¿para qué es esto? ¡Oh! ¡No! ¡Ay, Roddy! ¡Esto enciende el super motor! ¡Roddy! ¿Estás bien? ¡Estoy bien, pero el patín no! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Hola, amigos! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Cronk? Bueno, ¿qué tienen ahí? Esto lo encontramos bajo la colina. ¡Cronk, cronk! ¡Guau! Son partes importantes del patín de Pobby. ¡Ah! ¿Podemos usar esto para volverlo a hacer? ¡Ah! ¡Venga, Roddy! ¡Cronk! 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 Con la ayuda de sus amigos, Petty pudo arreglar el patín de Pobby. Si tuviera más tornillos, podría ser la más resistente. Debe estar bien, Eddy. Pero, ¿no deberíamos probarlo al menos una vez? ¡Va a estar bien! ¡He que ir a casa de Pobby! Pobby, aquí está tu patín. Perdón por tardar en devolverlo. ¡Ay, no hay problema! ¿Pero por qué el patín se ve un poco diferente? ¿Se ve diferente? ¿De qué manera? Yo lo veo idéntico. ¡Cronk, cronk, cronk! Creo que daré un paseo en mi patín. ¡Ah! ¡Ah! Pobby, ten cuidado. ¡Ah! Tendré cuidado. No se preocupen. ¡Ah! 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 ¡Pobby! ¡Ah! 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 Debí escucharlos y ser más cuidadoso. ¡Ah! Betty miró a Pobby y se sintió mal y culpable. ¡Pobby! Tengo algo que decirte. ¿Ah? ¿Qué quieres decirme? ¡Ah! Debo decirte la verdad. Y la verdad es que rompí el patín que me prestaste, Pobby. ¿Ah? ¿Y entonces este? Es el patín que todos me ayudaron a reparar. Pero no quedó bien. ¡Ay! ¡Comprendo! Lo siento, Pobby. Al menos intentaste arreglarlo, Petty. ¡Perdón! ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¡No! ¡Esperen! ¿Ah? ¿Qué es eso, Pobby? ¿Qué será? ¡Ah! ¡Pobby! ¡Ah! Pobby les hizo patines a sus amigos. A cada uno de ustedes les hice un patín. ¿Les gustan? ¡Claro! 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 No usas el tuyo. Ya estuve usando mucho el tuyo. Y ahora es tu turno. ¿En serio? Sí, en serio. Gracias, Petty. ¡Miren, chicos! Todos la están pasando muy bien. Petty, recuerda que siempre es mejor decir la verdad.